Protéjase Su familia y usted misma son víctimas del sucio y los gérmenes Nosotros estamos protegidos porque toda la vida hemos usado salvavida El único jabón que nos limpia profundamente Pero ahora hay uno mucho mejor, el nuevo salvavida Ya lo sé, y ahora huele más a limpio Nosotros estamos protegidos Nuevo salvavida, el jabón para toda la vida ¡Gracias!